Te abartes, bebé Yo sé que tú me amó y yo te abandone Una ecuación fallida tú y yo Pensé que podría cambiar Pero parece que eso no es una opción Para rufiaban por la calle Me veían como el chico raro Me aguchaban siempre por el barrio Yo era siempre el arrastrado Me golpeaban cada vez que estaba pelado del amor Me cansé, del odio me cansé De la guerra, clan y club Yo me cansé, lo que me mantenía de pie Era verte otra vez y tal vez por eso lo arruiné Te harté, bebé, yo sé que tu mamá y yo te abandoné Una ecuación fallida tú y yo Pensé que podría cambiar pero parece que eso no es una opción Para un rufiaban o te harté, bebé Yo sé que tu mamá y yo te abandoné Una ecuación fallida tú y yo Pensé que podría cambiar pero parece que eso no es una opción Para un rufiaban del alcohol me mantenía parado a diario Siempre tomaba sin límite de horario Estaba solo a cada rato Un poco desesperado me sentía Hasta que llegaste tú y tu alegría Me mejoraste toda la vida Pero parece que ya no tiene sentido No tengo frases ni motivos para seguir No tengo frases ni motivos para seguir No, 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 no Te harté, bebé Yo sé que tu mamá y yo te abandoné Una ecuación fallida tú y yo Pensé que podría cambiar pero parece que eso no es una opción Para un rufiaban o te harté, bebé Yo sé que tu mamá y yo te abandoné Una ecuación fallida tú y yo Pensé que podría cambiar pero parece que eso no es una opción Para un rufiaban yo estaba solo Abandonado No tenía a nadie Ya estaba asustado Perdóname, bebé Perdóname, bebé Perdóname Yo sé que tu mamá y yo te abandoné Una ecuación fallida tú y yo Pensé que podría cambiar pero parece que eso no es una opción Para un rufiaban No queda La ecuación fallida tú y yo La ecuación fallida tú y yo Un trauma fallida tú y yo ¡Gracias! Universal